Llega el verano, el calor... ¿Tenéis piscina en vuestra casa? ¿En vuestro chalet? ¿No hay socorrista? ¿No hay sanitarios? ¿Quién vigila que vuestro hijo se ahogue? ¿El abuelo? ¿El hermano? No, vosotros, un adulto responsable que sea capaz de activar la cadena de supervivencia y llamar a la enfermería de emergencia. Es una recomendación del Consejo General de Enfermería.